Los alumnos de las primarias Cristóbal Colón del turno matutino y Emiliano Zapata del turno vespertino ya realizan sus actividades al aire libre sin tener que exponerse a los fuertes rayos del sol. Con una inversión de más de 400 mil pesos se instaló un domo escolar en el patio central que mejora la infraestructura de estas escuelas y permite que los estudiantes realicen festivales, ceremonias cívicas y deporte sin exponerse a las inclemencias del tiempo. Es una área muy necesaria para no solo para esta escuela, sino para varias escuelas, que tienen la necesidad de hacer sus actividades en un área de sombra. Y bueno, fue hasta ahora en esta administración que tuvimos la fortuna de que hiciera el compromiso la autoridad municipal y en este caso el regidor José Guerrero que fue quien hizo el compromiso aquí en esta escuela con los padres de familia y alumnos de que esta obra se realizaría. Este domo nos ayuda mucho porque cuando hacemos educación física y a nosotros de sexto que ya nos toca en la última hora cuando pega el sol intensamente nos molesta mucho estar haciendo ejercicio en el sol y pues como casi no hay árboles en esta área no nos da sombra en esta hora. ¿Saben por qué construimos parques? ¿Por qué? ¿Por qué les entregamos uniformes? ¿Por qué hacemos los domos? ¡Sí! ¡Sí! Porque queremos que ustedes sean grandes profesionistas, sean grandes seres humanos, que tengan espacios donde pijar, que tengan infraestructura digna donde estar, que tengan un lugar digno para hacer su educación física. Porque ustedes tienen un gran compromiso cuando sean grandes. Ustedes le piden que ayudar a México a que salga adelante. Que bueno que nos escucharon porque de tantas peticiones que habíamos hecho no nos la pudieron haber cumplido y ahora que ya lo tenemos ya podemos disfrutar de él. Pues que muchas gracias por el domo, porque por lo mismo del sol y de la lluvia que ya no nos va a doler la cabeza y por la lluvia para que ya no nos mojemos. Pues que muchas gracias por hacernos este domo, porque ya no vamos a sufrir de la, pues de que el sol nos haga daño pues, como los dolores de cabeza que nos daban antes de que no estuviera pues la construcción. Recuperamos la grandeza de Zapotlán. ¡Gracias! ¡Gracias!